Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Flash, es una versión un poco country y la queremos preparar para aquí, la decimos en luz de gas en el 15 aniversario de Mythic y es un placer hacerla aquí en Touche's The Street para vosotros. Ojalá no fuera así, no quede nada que perder, solo renacé, quien se estampa contra el suelo. Estuvo bien, interpretar, al seductor y trasnochado galán, soñador, colgado en busca de su musa. Como un Flash, mi pasado, mi juventud, como un Flash y de repente llegas tú. Y ahora que sé quién soy, de dónde tengo y a dónde voy, Y ahora que os entrego mi alma con cada letra, dulce bombón de licor, tu magia porteña me cautivo. Y ahora que sé, que mi destino, era conocerla. Como un Flash, vi pasar mi juventud. Como un Flash, y de repente llegas tú. Como un Flash, vi pasar mi juventud. Y ahora que sé, qué es lo que quiero, ver tú. Como un Flash, vi pasar mi juventud. Como un Flash, y de repente llegas tú. Como un Flash, como un Flash, vi pasar mi juventud. Y ahora que sé, qué es lo que quiero, eres tú. Y ahora que sé, qué es lo que quieres! Estoy aquí tirado sin saber muy bien que hacer Los viejos vinilos del horror les suenan igual de bien Estamos en agosto y son las cuatro y no quiero comer Yo creo que aún me dura la resaca de la noche de ayer Ayer probé de tu veneno, me pusiste a fiel No sé si podré controlarme cuando te vuelva a ver Yo solo quiero amarte, lamerte, poseerte Espirar el aroma que desprende tu piel Me gustaría odiarte, olvidarte, maldecirte Borrarte de mi mente, no volverte a ver No sé si podré controlarme cuando te vuelva a ver Yo contentizado por la bruja del placer Perversa, matajara y celestina, sirviendo de cascabel No sé si podré controlarme cuando te vuelva a ver Yo solo quiero amarte, lamerte, poseerte Respirar el aroma que desprende tu piel Me gustaría odiarte, olvidarte, maldecirte Borrarte de mi mente, no volverte a ver Bueno, esto es un regalito para nuestro amigo Marius Querol Ha sido un tremendo honor estar aquí en tu programa hoy Desde ya, cuenta con nosotros para cualquier cosita Cada vez que te apetezca que vengamos a echarte una visita A escuchar música, a correarte cervezas Pues aquí nos tendrás Es un viejo tema de Hendrix Se llama Little Wind ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. You're in front of me. I'm a bad little wind. 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 I'm a bad little wind.